Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la vacuna antineumocósica conjugada 13-valente. Esta vacuna es una preparación multivalente de polisacáridos capsulares de serotipos específicos de Streptococcus pneumoniae, que se unen de manera covalente a una proteína acarreadora. La presentación de esta vacuna viene en frasco ámpula o jeringa prellenada con una dosis de 0.5 mililitros de solución inyectable. Debe de conservarse a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados en el segundo estante del refrigerador y en el termo. La vacuna no debe congelarse. La vacuna que se lleve a campo y no se utilice deberá reintegrarse a la unidad de salud siempre que se haya mantenido en los rangos de temperatura correspondiente. En cuanto al esquema, la dosificación, vía y sitio de aplicación, en México, el esquema de vacunación consiste en una primera dosis a los 2 meses de edad, la segunda dosis a los 4 meses de edad y un refuerzo al cumplir 12 meses de edad. De 0.5 mililitros cada dosis por vía intramuscular y se aplica en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho. Para pacientitos menores de 18 meses de edad, si por alguna razón no se aplica la dosis siguiente a la edad que corresponde, no se reiniciará el esquema. Muy bien, veamos la técnica para preparar la vacuna. Debemos de realizar nuestra correcta higiene de manos. Debemos de verificar el nombre de la vacuna, la presentación y la fecha de caducidad de la etiqueta del envase. Debemos de observar el aspecto, la consistencia y el color de la vacuna. Debemos de agitar suavemente, realizando movimientos circulares, hasta obtener una solución homogénea, evitando la formación de espuma. Y la presentación de la vacuna antineomocósica conjugada 13 valente en México es la jeringa prellenada, la cual viene ya con su aguja incluida, que es la que pueden ver a continuación. Le colocamos y enroscamos perfectamente su aguja, purgamos con mucho cuidado y ya tendremos lista la vacuna para su aplicación. Para aplicar la vacuna le vamos a pedir al familiar que siente al pacientito en sus piernas y recargue la cara de la niña o niño en su pecho para evitar que salpique accidentalmente la vacuna en su cara. Vamos a solicitar al familiar que sujete la pierna del pacientito para impedir el movimiento. Vamos a descubrir el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho. Esto si la edad es menor a 18 meses o la región deltoidea si es mayor de 18 meses, que sería en la región deltoides del brazo derecho. Vamos a retirar la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. Con una mano estire la piel dependiendo de la masa muscular y adiposa del individuo. Con la otra mano tome la jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90 grados sobre el plano de la piel. Introduzca la aguja por vía intramuscular. Presione el émbolo para que penetre la vacuna. Fije ligeramente la piel con una torunda seca cerca del sitio donde se inserta la aguja y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y así impedir que salga la vacuna. Presione con la torunda por 30 a 60 segundos sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, realice siempre la correcta higiene de manos. Realiza el desecho de insumos utilizados en la vacunación y el registro correspondiente. Si deseas aprender más sobre la vacuna antineumocócica y sobre más vacunas, te dejo el link del manual en la descripción de este video y también te invito a seguirme en mis diferentes redes sociales en donde estaremos subiendo más contenido de enfermería. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.